Caja, os digo porque al final las cajas tienen un montón de modelos, marcas y códigos y no me acuerdo, caja Antec NX416L, una caja ATX, es decir, que le puedes poner esas placas base que son muy grandes y no caben en todas las cajas, además, al ser ATX son las que también te va a caber una refrigeración líquida triple ventilador, muy importante, que hay gente que se compra el ordenador, luego tira a meter la refrigeración líquida de triple y no le cabe, entonces, muy importante eso. ¿Qué tenemos en esta caja? Vamos a leer los componentes, porque sabéis que la clave en las cajas es, tienes que tener en cuenta dos cosas cuando tienes una caja, es la caja y la placa base, porque la caja en la parte frontal o por aquí arriba y demás va a tener diferentes conectores, eso saca un cable de la caja, tienes que conectarlo a la placa base, entonces, tienes que mirar la compatibilidad para que todos los botones que tú tienes en tu caja, tu placa base te los vaya a poder alimentar, porque si no, puedes tener conectores aquí USB o un USB tipo C y luego compras una placa base que no tiene para alimentar un USB tipo C externo y vas a tener los botones ahí, pues, de adorno, porque no te van a funcionar, entonces. Cuando tú compras la caja tienes que mirar los conectores que tiene y cuando luego compras la placa base tienes que ver los conectores externos, entonces los conectores externos son los conectores que va a poder alimentar. Tú puedes tener, por ejemplo, la placa base que alimentas USB tipo C y 5 USB 3.0, si luego tu caja tiene menos, no hay problema, pero si tu caja tiene un USB 3.0 y un USB C, pero la placa base no los va a alimentar, entonces tenemos un problema, no va a pasar nada porque todo va a funcionar, pero vas a tener conectores en la caja que no te van a funcionar, cuando tú lo conectes es como si no estuvieras haciendo nada. Eso es muy importante para las cajas. ¿Veis? Mira, por ejemplo, tú aquí las especificaciones y te dicen material acero plástico, panel lateral cristal templado, aquí no lo hemos puesto para que se vea mucho mejor en el vídeo, pero bueno, tienes un cristal templado, le das golpes y no se rompe. Frontal tenemos dos de 160 y trasero tenemos uno de 120. ARGB, ventiladores preinstalados, que ya te vienen incluidos con la caja, es decir, dos ventiladores aquí ya te vienen incluidos y el trasero también te viene incluido, muy importante eso. Compatibilidad de ventiladores, es decir, ¿qué ventiladores puedes poner y en todo? Pues ahí lo tenéis. Frontal puedes poner tres de 120, tres de 140 o dos de 160. En la parte de arriba puedes poner tres de 120, eso ya te dice que le puedes meter una líquida de triple ventilador porque ocupa lo mismo, o dos de 140. En la fuente de alimentación puedes meter dos de 120, la parte lateral puedes meter dos de 120 y en la parte trasera uno de 120. Todo eso lo dicen las especificaciones de la caja, miradlo antes de montar un PC. Compatibilidad de radiadores, parte frontal, puedes meterle 120 milímetros, que es uno, 140, que es uno más grande, 240, que son dos normales, 280, que son dos más grandes, y 360 en la parte frontal, que son tres. Por eso veis, uno, dos y tres. Es decir, la líquida, tú puedes ponerla en la parte de arriba o ponerla en la parte frontal, como quieras. Parte superior, lo mismo exactamente que os acabo de decir, no voy a repetirlo, que si no es un tostón. Parte lateral, 120 o 240, uno o dos. Parte trasera, 120, una única unidad. Cada ventilador mide 120, así que sabéis que 120, 240, 360, son uno, dos o tres ventiladores. Precio de la caja, señores, la tenéis en la opción negra y en la opción blanca. Precio de la caja, 79,90 euros. Por eso digo que esta marca, la verdad es que la calidad está muy bien, pero la relación calidad-precio es muy buena. Es decir, parece algo muy bonito, es algo muy bonito, estéticamente está muy bien, pero el precio no es muy alto. Entonces, recibes mucho y estéticamente están muy bien, dan muy buen resultado, pero a un precio más bajo de la media. Y ese precio más bajo de la media no quiere decir que tengan menos calidad, es a lo que me quiero referir, ¿vale? Por eso yo lo monto y por eso mi PC privado es de estos componentes, porque están muy bien, la verdad. Chicos, he dicho que estaba quitado. Y no está quitado. ¿Veis? Entonces, tenemos el cristal, cristal templado, lo que decía, no quería liarme con esto, pero... Entonces, los cristales son duros. ¿Vale? ¿Veis? Veréis hasta que se rompa ya no lo pondremos. Vale, no, en serio, es... A ver, no deja de ser un cristal, pero que no es el típico cristal que le das un golpecito y se parte, ¿sabes? O sea, lo estoy dando golpes. Vale, entonces, sí que llevamos el cristal, fijaros que así se ve mucho mejor. Cristal templado y ya nos vamos al procesador. En los cristales, chicos, tenéis la opción de metraquilato que es muy fea, además está como siempre sucio. No es un cristal. Y luego en cristales tienes que tener en cuenta algo. Y es, cuando tú, por ejemplo, coges con cristal templado, hay muchos tipos. Siempre te van a poner cristal templado y ya está, porque eso vende mucho. Tú, por ejemplo, le das golpes al cristal y hay cristales de diferentes calidades, diferentes grosores y demás. Entonces, esos golpes que le he dado yo a este cristal, tú coges muchos de los cristales de las cajas que cuestan, lo que cuesta este y ahora luego sabréis, o cajas de low cost y le das esos golpes y lo partes el cristal. Entonces, muy importante eso, porque eso a veces pasa cuando se te cae el ordenador, le das un golpecito y guay, se me ha roto el cristal. No es que sea delicado, es que es un cristal malo, de mala calidad. Y este, pues ya habéis visto los golpes, ¿no? Que al final, pues, lo tienes encima de la mesa, le puedes dar un golpe, le puedes dar con el codo y no se rompe. Entonces, eso es importante a la hora de escoger las cajas, porque el tema de los cristales templados y metraquilato, que mucha gente lo ve, no lee, se piensa que es un cristal templado y luego es metraquilato. Y es, o sea, es horrible.